Tómame Señor, yo te entrego el corazón Nuevo quiero ser, cámbiame con tu amor Tú eres real, milagroso, redentor Manifiéstate aquí, al rendirte adoración Siento su gloria, es su presencia Son sus manos, sanando mi ser Siento su gloria, es su presencia Son sus manos, sanando mi ser Tómame Señor, yo te entrego el corazón Nuevo quiero ser, cámbiame con tu amor Tú eres real, milagroso, redentor Manifiéstate aquí, al rendirte adoración Siento su gloria, es su presencia Son sus manos, sanando mi ser Siento su gloria, es su presencia Son sus manos, sanando mi ser Siento su gloria, es su presencia Son sus manos, sanando mi ser Siento su gloria, es su presencia Son sus manos, sanando mi ser Son sus manos, sanando mi ser